Hace diez años que recorro el mundo, he vivido poco, me he cansado mucho. Quien vive deprisa, no vive de veras. Quien no echa raíces, no puede dar frutos. Ser río que recorre, ser nube que pasa, sin dejar recuerdos, ni rastro ninguno. Es triste, y más triste para quien se siente nube en lo elevado, río en lo profundo. Quisiera ser árbol que ser ave, quisiera ser leño que ser humo, y el viaje que cansa, prefiero el terruño. La ciudad nativa, con sus campanarios, arcaicos balcones, portales vetustos y calles estrechas, como si las casas tampoco quisieran separarse mucho. Estoy en la orilla de un sendero abrupto. Yo, miro la serpiente de la carretera, que en cada mañana da vueltas a un nudo. Y entonces comprendo que el camino es largo, que el terreno es brusco, que la cuesta es ardua, que el paisaje es mustio. Señor, ya me cansé de viajar, ya siento nostalgia, ya ansío descansar muy junto de los míos. Todos rodearán mi asiento, para que les diga mis penas y triunfos. Y yo, a la manera del que recorriera un álbum de cromos, contaré con gusto las mil y una noches de mis aventuras. Y acabaré en esta frase de infortunio, he vivido poco, me he cansado mucho.